¿Qué sucede si se nos vence el turismo en Chile? ¿Y qué hacer también? Les he preparado este video en detalle para toda mi comunidad y también los nuevos que están llegando y que se encuentran en esta condición. Bueno, generalmente cuando ustedes ingresan a Chile les otorgan 90 días de turismo. Hay algo para algunos que ya han pasado 84 años, como decía el meme por ahí. Adicionalmente, se tiene la oportunidad de poder solicitar una prórroga, pero solamente antes del vencimiento de ese turismo que les dieron. Recuerden que generalmente también les dan una tarjetita que indica la fecha máxima en la cual pueden estar dentro del país. ¿Pero qué pasa si excedemos de ese plazo, de esa fecha? Entonces, esto es lo que vamos a ver en el video. Pulgar arriba y suscríbanse a los nuevos que están llegando. Una vez que se nos vence el turismo, automáticamente nos vemos sancionados sancionados por la normativa migratoria. Exactamente el artículo 107 es una infracción leve de la ley de migraciones. ¿Qué dice ese artículo? Nos dice que los residentes o titulares de permanencia transitoria, recuerden que los titulares de permanencia transitoria son todos los turistas que permanezcan en el país. No costan de haber vencido su permiso por un plazo inferior, atención a esta parte, o igual a 180 días corridos, serán sancionados. Y ahí se establece la multa. Les voy a dejar abajo una tabla que muestra los valores que les van a cobrar dependiendo de los días. Porque dependiendo de los días que se les vence, le van a cobrar cierta cantidad de UTM. Ahora, si nos pasamos de más de 180 días vencidos, la sanción ya viene siendo por el artículo 119 que se convierte en una infracción grave. Ese artículo 119 dice que los extranjeros que permanezcan en el país por más de 180 días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia serán sancionados. La multa crece. Además, atención a esto, hay una problemática gigante que es la siguiente. Si ustedes están dentro del país una vez que se les vence al turismo y no han salido, obviamente, los pueden expulsar del país. Y eso sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está estipulado en el artículo 127 como una de las causales por las cuales pueden expulsar a los turistas. Dice el artículo 127, el numeral 4. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de permanencia transitorio y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país. La siguiente, el numeral 4, encontrarse en Chile, no obstante, haber vencido su permiso de permanencia transitorio. Yo creo que ustedes hasta aquí ya los asusté sobremanera. Pero tranquilos, vamos a ver cuál es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ustedes incurrieron en esta infracción, sea leve o sea grave, hay dos escenarios. Si quieren salir del país y el otro escenario, si no quieren salir, sino que buscan permanecer. Si ustedes quieren salir del país, lo que deben realizar es el cálculo de multa. Abajo les voy a dejar un enlace para que realicen este trámite. Una vez que ustedes realicen el cálculo de multa, que es pagar la sanción que les han impuesto ahí, tienen 10 días para poder abandonar el país sin ningún problema y sin prohibiciones de ingreso. Esa es una pregunta frecuente que me hace. ¿Será que me deja volver a ingresar? Pues lo deja volver a ingresar si sale pagando la multa y en los 10 días, obviamente. Pero, ¿qué sucede si ustedes quieren quedarse en el país? Si ustedes quieren permanecer en el país, bueno, pueden pagar la multa, pero recuerden antes que deben ver si pueden postular alguna de las 16 residencias temporales. ¿Por qué? Porque si no van a salir del país, la otra alternativa es regularizarse dentro de Chile, solicitar una residencia en el mismo plazo dentro de esos 10 días. La única residencia que se puede postular dentro de Chile, bueno, junto con la de las mujeres embarazadas y las menores de edad y la residencia humanitaria es la reunificación familiar. Pero, ¿qué sucede si no aplico para la reunificación familiar? Entonces, deberías planificarte para otra residencia si eres estudiante para la estudiante o la residencia por contrato que de esta tenga un video en detalle en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!